Hola soy Oliver y el día de hoy estamos una vez más con Binary Star Hero y bueno la vez pasada en sí nos quedamos en que nos explicaron que antes nosotros fuimos villanos lo cual bueno pues supongo que está bastante cool pero igualmente no estuvo muy cool pero igualmente ahorita ya dejamos de ser villanos todo bien todo correcto estamos trabajando en una cafetería una cafetería donde tenemos a nuestra persona encargada que se llamaba hay como se llamaba creo que haili o algo así también tenemos a un compañero de trabajo que si no recuerdo cómo se llama pero que era un poquito bueno no era muy agradable que digamos o era un poco tonto en pocas palabras y ya está conocimos a un chico muy bonito borillo que de hecho está aquí es este de acá y bueno era un poco misterioso como que ligó con nosotros pero como que no y ya está también sabemos que estamos en un mundo donde hay un superhéroe que se llamaba Binary Star Hero y no sé si haya otros superhéroes o él sea el único pero bueno detalles vamos a hacer un look rápidamente y bueno nos quedamos aquí dice semana las semanas pasaron y el y el comprador jamás llegó bueno no volvió o una parte de mí se sentía un poquito decepcionado otra parte de mí bueno se regañaba a mí mismo por lo ridículo que era que ni siquiera sabía el nombre de ese chico él era un extraño podría ser como un asesino o algo así o quizá está casado a la verga que sería peor porque siquiera estoy pensando sobre esto es tan estúpido gruño contra mis manos hola oh sí yo también dice hal que jale mi cabeza para poder ver a hal para de a un lado de mí es no binaria por cierto seguí su línea de visión y pude ver la televisión muteada que estaba en la esquina a otra vez el güey este mostraba en la televisión al superhéroe más notable binary star aunque es el más notable o sea que si hay más superhéroes me parece bien verdaderamente no había una casa que no hubiera escuchado su nombre vamos a ver qué están diciendo sobre este cabrón dice ah bueno porque tanto hal como yo nos valen tres hectáreas de verga los superhéroes nos han salvado el culo sí nos importan la verdad es que no hali agarra el micrófono digo el remoto y le sube el volumen ok el héroe que brilla contra cualquier oscuridad cómo puedes sentir cómo te sientes por ese título señor binary star bueno tengo que decir estoy halagado pero steve no es no es tan mal el héroe mueve su cabeza y da una así como que guiña animadamente hacia el entrevistador o la entrevistadora entonces voltea hacia la cámara directamente hacia la audiencia ningún villano puede esconderse debajo del velo de la oscuridad no mientras yo esté cerca vaya contra lo malo de sus crímenes la luz siempre prevalecerá trayéndoles justicia bueno yo tengo que decir que a mí no me gustan los superhéroes de este estilo así como tipo superman o digo superman a veces me cae bien pero así como héroes tan así al maito y así no me cae muy bien se me hacen un poco engreídos pero bueno vamos a darles nos han salvado el culo indirectamente así que supongo que está bien el vero voltea y levanta sus pulgares su sonrisa es tan grande que instintivamente hace que me sobe mi propia quijada en llegar no eres conocido por tener numerosas habilidades pero ninguno es tan icónica como el ay cómo traducir esto como el diamante que pudre los ojos o bueno como que derrite los ojos me pregunto qué hará esa habilidad en este es está dicho que fuiste nacido con estos especiales talentos indicando que desde nacimiento ibas a tener habilidad sí es verdad cuando recién abrí mis ojos y no y eran rojos verdaderamente asusté a la doctora o bueno a la enfermera a pesar del shock mi querida madre jamás falló en darme amor dios destance su alma ah está muerta la entrevista se extiende extiende sus condolencias mientras crecía mis otras habilidades se manifestaron y ahora se murió hay hay hayley yo quería ver chingando me gustan los superhéroes pero me da curiosidad hayle apaya apaga su televisión a la televisión chinga dios odio ese chico yo también pero no te da curiosidad poquita aunque sea mira hayley parece que le disgusta mucho al superhéroe a también usa pronombres femeninos al parecer, bueno no sé supongo que voy a estar traduciendo como diga y ya si es error de traducción pues no va a ser mi culpa, parece que le disgustan a los superhéroes también, bueno le disgusta mucho este, la mayoría de gente ama a los superhéroes e incluso si no estuvieran interesados siempre van a tener el interés para poder ser gustados por las personas que están alrededor, los héroes son vistos como pre, ay como se dice paragon, como pregonadores o si como que hablan mucho sobre la justicia, así que que te disgusten tan abiertamente es como mejor es raro pero como peor es un poco sospechoso, porque tanto odio, Hailey se voltea conmigo un poquito shockeade ¿qué? pensé que no te gustaba tampoco, a ver es que que no me guste y que lo odie son dos palabras bastante distintas, no me, solo estoy sorprendido de que seas tan apasional sobre odiarlo, Hailey gira sus ojos, es solo todo tan falso honestamente, todo este show, bueno así todo esto de mostrar y así, solo los superhéroes salen y asesinan a cualquiera que ellos piensen que son villanos, bueno a ver la verdad es que un villano, o sea haces cosas malas, bueno no claro nos habían explicado que se me olvidó comentar, nosotros fuimos villanos pero porque necesitábamos el dinero para nuestra familia, para la estabilidad y todo eso, no fue tanto por egoísmo o porque debería poder sino porque necesitábamos dinero y todo eso, entonces bueno si nosotros fuimos villanos pero supongo que no merecíamos que nos asesinaran tampoco ¿no? es honestamente desagradable ¿cómo es que alguien recuerda? we tried ¿cómo? entonces ¿acaso alguien recuerda cuando tratamos de reformar a los criminales? a ver ellos simplemente son asesinados porque es más fácil que la reformación, bueno a ver tiene un punto, tiene un punto bastante bueno, no lo había pensado el chile y el único grupo que parece importarle sobre eso es la estúpida industria de la prisión porque oh dios prohíba que podamos perder 25 centavos en una hora laboral, como este mundo se está volviendo loco o solo soy yo, no la verdad es que desde antes pero noto que algunos compradores están mirando a Hailey mientras su voz continúa haciéndose más fuerte de entre las cuatro paredes hay Hailey estoy de acuerdo con Hailey hasta cierta extensión los héroes tienen demasiado poder pero la idea de que vayan por ahí asesinando villanos debe estar teniendo esta información de alguna cosa muy extremista o por lo menos de los villanos de o bueno de villanos que ponen esto en forums de internet o algo así es conocimiento general después de todo los héroes no matan ah no bueno o sea sí sé que por lo general no pero por lo que estaba diciendo esta chica ¿saben qué? ahora me da la idea de que quizás sus padres eran villanos y los terminaron matando por por eso pero es que claro o sea se supone que los superhéroes no matan pero pues si es muy muy necesario supongo que sí lo harán no Hailey cálmate para que los compradores no puedan escuchar o dejar que Hailey hable no la verdad es que relájate un poco mija Hailey tocó su brazo y llamó su atención pausa notándome mirar hacia la cafetería y a los compradores que están mirando curiosamente sí sí tienes razón me callaré ahora lo siento yo por mí te dejaba hablar pero ya sabes Hailey suspira ah bueno sí poniendo su mano sobre su hombro tengo razón de todas maneras cuando era un adolescente la gente todavía protestaba sobre los superhéroes hay como en la película de los increíbles murmura mientras camina hacia otro lado ok grande y lo sabemos el mundo era distinto en tus días bueno ok abuela el mundo era distinto en tus días Hailey dispara una mirada en mi dirección pero es incapaz de mantener una mirada seria se ríe mientras continúa caminando hacia el cuarto de atrás voy a ir a a ver un poco del invertario acá atrás si mi antiguo yo sigue por ahí en algún sitio quizá tendré que pedir ayuda por mí por los jóvenes de personas más energéticas o bueno los jóvenes más energéticos si no me molestaría ayudar tanto como estés bien con que cierta cierto personaje o sea el otro vato no esté haciendo todo esto del dinero mientras colecciona sus coleccionables de superhéroes ah no importa me siento mucho más joven ahora Hailey camina por su propio sitio aunque sus botas tienen tacones jamás he visto que hagan un sonido fuerte contra el suelo suspiro volteándome a la televisión puedo prender otra vez el volumen yo sí quería escuchar se está volviendo bastante tarde así que los compradores simplemente están yéndose y yo estaría maldito si no encuentro algo para que entretenerme en mis últimas horas de trabajo lo sé el rostro del héroe se ilumina en la pantalla mientras salva hay que a mientras a una mujer y a niños de un peligro inminente aparentemente él ha estado en esta ciudad como por tres semanas y la gente ya se ha enamorado de él bueno es que es un papucho bueno un poco a ver tampoco es mega mi estilo pero pues hay que aceptar que tiene sus cosas incluso dicen que dicen que él solo ha reducido los ataques de los criminales y los villanos por el 60% en el último mes santo dios bendito mirando a mirándolo hacer sus cosas en la pantalla los villanos ah bueno la caída de la villanía no es tan sorprendente para mí es casi tan impresionante como verlo volar por ahí luchando contra monstruos y villanos o sea también hay monstruos santo dios bendito odio este pueblo yo no podría vivir en un mundo de superhéroes la verdad o sea ustedes han visto esas películas como los carros se van a la mierda las casas se van a la mierda los edificios se van a la mierda yo no podría vivir ahí o sea imagínense estar caminando y de repente te cae algo encima o te arruinan la casa o el carro que tanto te costó pagar la verdad es que no yo no podría sus ojos están brillando rojo cortando cualquier cosa que estés enfrente de su camino aparentemente él ha entrenado a bastantes compañeros para que se vuelvan héroes geniales no me acuerdo cómo se dice sidekick en español pero sí como los con pinches no los compañeros no puedo hacer nada más que preguntarme qué tan emocionante su vida el héroe después de salvar un niño sonríe y saluda a la cámara los las personas aplauden y le dan piropos mientras bueno así en el fondo vídeos editados de las cosas más chidas que hizo el superhéroe con él este pasando por la pantalla y mientras los civiles aterrorizados gritan por ayuda pronto son recogidos y salvados a una parte de esto me hace sentir mal al respecto imagina casi morir e inmediatamente ser editado en en el hay en el edit de un superhéroe si es cierto imagínense o sea vivir esta situación tan estresante de me voy a morir ya no voy a sobrevivir de esta voy a perder todo y que esa misma escena aparezca en un reportaje haciendo grande un superhéroe digo supongo que si te cae bien el superhéroe no estaría tan mal pero aún así yo creo que despertaría como un ay dios qué horror no volver a ver eso pero bueno no eres un fan a que casi salto de mi piel con el sonido de la voz enfrente de mí mira arriba para ver al comprador de hace una semana ay señor dios pero ay qué horror qué quiere oh sí lo siento no te vi por ahí sí me di cuenta él mira la pantalla está bien preferiría también preferiría mirar a binary star que a mí nada mi hijo estás bien estás bien le sonrío tímidamente verdaderamente no me gusta ni nada así porque siento la necesidad de ser específico con eso me doy cringe internamente si yo también noté eso lo hiciste tus expresiones faciales lucían como que estaba soliendo leche podrida o algo así mi mandíbula se cae estoy sin palabras pero pero como leche de hace cuatro meses no una semana ni nada así era intensa casi incluso me dolió por ese chico a ver creo que es obvio que lo más probable es que este güey sea binary star pero como en su momento de citizen o así como cuando superman se quita los lentes y luego se los vuelve a poner si no pero bueno nadie quiere tener esa clase de mirada por un barista tan lindo ya perdón ya me enamoró o sea creo que el primer capítulo fue como medio me o sea me gustó pero fue como me ya este ok me está gustando lindo dios es tan fácil que me me hagan ojitos o sea es tan fácil que me tiren por decirme algo bonito santo dios el hombre sonríe mientras levanta una ceja quieres que me repita no 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 está bien siento como si hubiera escuchado que él dijera eso una y otra vez en mi bueno si escuchara que él dijera eso una y otra vez en mi cara simplemente explotaría ya sé que probablemente estoy rojo mientras que este chico está parado ahí con la misma sonrisa que bastardo su sonrisa parece hacerse más grande porque no te gusta él hace un gesto hacia la televisión a ser más suave la verdad jamás tuve interés en él o ser honesto lo encuentro un poco incómodo vamos a guardar me imagino que a bueno no me imagino el juego tiene creo creo tres finales alguien me podrá corregir y digo si le dan apoyo yo no he subido el primer vídeo así que ni siquiera sé si les gustó el primer vídeo pero si le dan apoyo voy a voy a jugar todos los finales así que bueno por ahora ya saben que siempre que juego por primera vez me gusta poner lo que yo haría y voy a decirlo lo primero la verdad es que nunca tuve interés en él y decido ir con lo seguro con una respuesta que no me va a poner en un punto incómodo no simplemente jamás tuve interés en él supongo llámame loco pero creo que toda esta cosa de superhéroe es un poco ostentosa no puedo ayudar no puedo hacer nada más que pensar que hay mejores maneras de pasar el tiempo y el dinero solo se siente como una nueva categoría de cabrón al final del día asiento exactamente creo que prefiero que mis superhéroes sean gente de la vida cotidiana como batman a ver yo sé que no están de la vida cotidiana pero a mí lo que me gusta de batman es que simplemente es un cabrón que por injusticias de su vida decidió pues luchar contra el crimen y eso batman es un güey normal digo si tiene un chingo de dinero pero es un güey normal y no sé la verdad es que eso siento que queda más con un superhéroe de una persona vía vía no es como clark kane o bueno superman que él nació con poderes y llegó a la tierra de la nada y decidió que porque tenía poderes iba a luchar contra el mal me explico pero bueno hay también robin me encanta robin soy muy fan de robin dick grayson lo beso los humanos tienen sus propias vidas y es un problema y problemas para preocuparse al respecto sin la fama y las habilidades especiales pero ellos toman el tiempo y el bueno si toman el tiempo y el cuidado para cuidar a los que están alrededor de ellos sin ser no es una celebridad que esté volando por ahí un outfit con un montón de que bueno que cuesta un montón de millones de dólares bueno a ver eso es falso spider-man que a mí también me gusta muchísimo spider-man no es rico es muy pobre de hecho excesivamente pobre o por lo menos oficialmente es así digo de hecho en town hall no me hablen de superhéroes vamos a continuar que si no aquí me quedo todo el día pero de todas maneras probablemente debería tomar tu orden considerando que has estado aquí como por cinco minutos el hombre sonríe no te preocupes sobre eso disfruto nuestras pequeñas interacciones kira me vas a arrancar los audífonos miren a kira y ya está un besito para kira y ya me mira disfruto nuestras pequeñas interacciones agarro una una tacita mediana el orden que bueno el tamaño que ordenó las últimas dos veces que vino aquí café negro otra vez o lo recuerdas trato de recordar nuestros nuestros nuestras órdenes regulares creo que con esto comenzará mi tercera vez aquí difícilmente cuento como un regular bueno pero es que eres guapo eres regular en mi corazón supongo pero tomaré el honor de todas maneras puedo tener tu nombre para la orden sólo para la orden ahora estamos en starbucks honestamente no necesito su nombre simplemente le llamamos por el tipo de bebida que ordenaron más que por el nombre del comprador pero quizá quiero ser egoísta por una vez en la vida puede puedo probar tu especial y le doy una mirada en blanco a claro 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 la que me garantizabas que no encontraré ningún otro lado o obtendría mi dinero de vuelta si es cierto la última vez le dijimos que le íbamos a dar un especial para que dejara de pedir su pinche café negro o por supuesto y si no te gusta entonces estaré algo más pensé que dijiste que podría tener mi dinero de vuelta estoy a punto de ser hay es camet como se dice bueno engañado está bien y tu dinero de vuelta él sonríe como si yo hubiera ganado debo hacer bueno haré el mejor puto café que jamás haya tenido de alguna manera siento como que me estás en ay cómo se dice retando siento que me estás retando qué estás retándome ve a sentarte te traeré tu orden cuando esté lista y nunca me dijo su nombre no quieres que pague tomaré tu dinero después de haberlo robado de tu ego él sonríe vaya el hombre se va hacia una pared lejana o porque no se queda aquí esperar déjenme limpio los lentes que están cochinísimos y estoy viendo más la mugre que la pantalla siento como sus ojos me siguen mientras me muevo de adelante hacia atrás mientras hago el café después de un par de minutos está finalmente hecho traigo el más hermoso café latte de menta que jamás hay ay qué rico qué delicioso justo traigo aquí un cafecito pero no es de menta el hombre mira abajo un poquito grimsing no sé como de es un poco verde que no sabes ningún otro color que negro el hombre mira sospechosamente si me muero de esto no es kriptonita mijo no es kriptonita oh por dios eres más es más probable que te mueras por ingerir café negro todos los días pruébalo un poquito y bueno si pruébalo un poco siempre puedes empezar a tomar a sacar tu billetera si quieres wow el barista no va no va a mezclarlo por mí el servicio verdaderamente falla wey no voy a no voy a mezclarlo por usted señor el hombre se ríe un poco y empieza a mezclar la bebida él toma un pequeño sorbito toma bastante de hecho tragando profundamente él pausa y me mira el hombre pone abajo su bebida y saca su billetera eso así que cuánto te debo perfecto me siento bien no puede hacer nada más que sonreír ni siquiera me has dicho qué tan bueno es es bueno cuánta que lo vio pero me va a pagar porque sabe que si no me paga voy a tener que pagarlo yo eso nada más quizá quizá la palabra que estabas pensando era delicioso y como de cielo quizá inspirador no presiones tu suerte niño también tengo mi ego por qué me llamas niño cuántos años tienes él sonríe sacando su billetera y buscando los billetes y los billetes no te preocupes por el dinero la satisfacción de tu pérdida es el pago suficiente nah perdí justamente debo pagarte no en serio yo invito él me mira por lo que parece ser un sólido minuto antes de poner su billetera a un lado si eso dices puedes pagarme con un beso él mira la bebida la cual está preciosamente puesta en la taza de vidrio entonces revisa la hora y su teléfono y hace un gesto antes de que pueda abrir su boca le doy una ¿cómo se dice? un bueno sí una tacita para poder llevarse el líquido y la tacita bueno sí el líquido me imaginé que no podrías quedarte por mucho tiempo él se ve un poco sorprendido mientras toma la tacita bueno sí la mierda esa su rostro eventualmente cae de nuevo a su usual expresión no tenías que ir por todo este problema para lo corto sabe mejor cuando está presentado lindo oh es verdad siento entusiastamente él pone la bebida en su tacita para llevar cuidadoso de no tirarla gracias por todo esto él se acerca no no lo hagas yo ya tengo yo ya estoy ciscado de que los personajes se acerquen mi corazón empieza a latir más rápido ¿qué está haciendo? él pausa sacando el plumón permanente de mi bolsillo suspiro mientras anota bueno mientras escribe algo en la tacita para llevar o sea voltea la tacita hacia mí la palabra de rey está escrita a un lado ah se llama rey 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 no sé por qué yo tenía la idea de que se llamaba de otra manera o sea ni siquiera se me ocurre cuál era esta otra manera pero juro por dios que no me imaginaba que se llamaba rey si se pronuncia rey ¿no? rey 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 es mi nombre oh oh eh cool un gusto conocerte rey un gusto conocerte también Oliver ay se me olvidó que puse mi nombre ten un buen día en el trabajo si es ahí a donde estás yendo se me ocurre que casi son las 4 de la tarde en un jueves él volverá al trabajo o quizá ya terminó por el día pero él jamás viene en la misma hora por café debe haber tenido un trabajo con horas bastante extrañas mientras camino hacia otro lado algo se atora en mi zapato que causa que me tropieza ay me asusté rey me atrapa con un brazo y me gira como bueno sí como que pone su brazo en mi cadera antes de que me caiga por completo la atrapada mueve su manga y muestra su brazo con algunas cicatrices trata de no este distraerte demasiado mientras caminas jo lo siento rey me pone de vuelta en mis pies y me libera gentilmente su brazo es sorprendentemente fuerte considerando lo el poco sueño que le falta bueno el mucho sueño que le falta más bien no puedo hacer nada más que sorprenderme con lo marcado que está su brazo joder está mamadísimo apuesto a que también está chichón no hay que perder la esperanza tiene cortes, hoyos, deslizadas, todas viejas y nuevas quizá su trabajo es hacer algo manual o algo así eso explicaría por qué está tan cansado todo el tiempo es la única explicación posible y él huele bien también me pregunto qué colonia usa ay dios cuando huelen rico miren, miren que huelen rico y que tengan una bonita voz es todo lo que necesitan para matarme todo, todo bueno y que sepan usar su voz digo de nada sirve que tengas la voz de Adonis y hablas del culo pero me volteo hacia el counter y miro como Ray me dispara una sí, bueno, se despide antes de irse una parte de mí esperaba que volviera el día de mañana meto mi mano en mi aprón bueno, en los bolsillos de mi aprón y suspiro ah, el aprón bueno, la madre está el mandil mis dedos tocan algo duro en mi bolsillo saco el extraño objeto de mi bolsillo es ah, es un poco de dinero ah, siento el objeto puedo sentir un objeto mucho más duro con ellos saco parte de eso y hay un ah bueno, sí es parte como de uno de estos que le ponen al café para que no te quemes las manos con un pequeño mensaje en pulmón permanente gracias por el café el extra es un tip atentamente R hijo de puta hijo de puta él hizo que me tropezara para poder atraparme y poner las monedas y el puto mensaje de mierda lo odio cabrón no, es muy lindo pero cabrón hay un número de teléfono en la parte de abajo miro el dinero 50 dólares por un café a ver les voy a decir cuántos son 50 dólares en pesos mexicanos porque pues yo soy de México entonces a ver vamos a buscar 50 dólares 852 pesos por un café en la descripción está mi coffee por si me quieren comprar un café y si es un café de 50 dólares la verdad es que mucho mejor después de sacar bueno, sí de hacer toda la transacción pongo el resto del dinero en el en el de ay, qué pendejo lo pongo en el de bueno, sí en el jarrón que es como para dividirlo entre todos güey, ese dinero es mío y no es por ser don cangrejo pero ese dinero es mío chingada madre bueno, pues cada quien supongo y aquí lo vamos a dejar porque ya hemos media hora y pues eso ya hicimos un día nuevo la verdad es que ahora sí me gustó más el juego es de esos juegos miren, normalmente hay muchos juegos que a la primera te encantan y así hay otros juegos que los tienes que jugar un poquito más para que te encanten y este es el caso de este eso no los hace malos la verdad es que a mí me gusta más así porque yo ya no estaba esperando nada y miren la sorpresa que me llevó me gustó mucho este capítulo me gustó el haber convivido más con Rey ahora sabemos qué se llama qué nombre tan bonito y me cayó bastante lindo, muy bien muy agradable el chico aunque me tropecé por su culpa pero no importa se lo perdonaremos no sé me está gustando bastante el juego espero que ustedes también porque repito que no no se ha subido el primero no, ni se va a subir hoy o esto yo lo estoy grabando el martes cuando se va a subir el último capítulo de Cita con la muerte de hecho ahorita tengo que ponerme a buscar qué video va a haber ahora que se termina Cita con la muerte ya tengo por ahí un par tengo uno que es de bueno tengo que ah creo que voy a jugar de Cita in the Back porque es el el que ganó en segundo lugar después de Binary Star Hero entonces pues yo creo que lo voy a jugar de una vez así que pues eso la próxima no es cierto ah pues oye para cuando estoy subiendo esto ustedes ya vieron qué juego decidí jugar que creo que es el el chico de atrás pero bueno espero les haya gustado el juego voy a dejarlo bueno este video voy a dejar el juego en la descripción por si ustedes quieren jugarlo también están mis redes sociales lo del coffee si está no me donen 50 dólares pero ahí está el coffee por si gustan donar también está lo de miembros del canal o sea si digo si gustan apoyar el canal están esas opciones está el patron de Redfond y creo que eso sería todo si alguien hizo la miniatura de este video lo dejo en la descripción también en sus redes sociales y creo que eso sería absolutamente todo espero les haya gustado espero tengan un bonito día tarde o noche depende de cuando estén viendo este video y nos vemos a la próxima bye chau